Desde este lunes 3 y hasta el 14 de junio, estudiantes de último año de secundaria tanto de colegios públicos como privados, técnicos, académicos, diurnos y nocturnos, realizarán la prueba nacional estandarizada de lenguas extranjeras. En el caso de la elección regional de educación de Pérez Celedón, son un total de 1,972 alumnos y en promedio 200 estudiantes hacen por día la prueba, algunos en inglés y otros en francés. Con esta prueba, los estudiantes podrán conocer el nivel de dominio lingüístico de un segundo idioma que tienen, de acuerdo con las bandas establecidas en el marco común europeo para las lenguas extranjeras, por ejemplo, A1, A2, B1, B2. La utilización de este marco permite tener una descripción mundial de los diferentes niveles de competencia en una lengua extranjera tal y como están diseñados los programas de estudio. Para obtener el título de bachiller en educación media, el requisito para los estudiantes es contar mínimo con un nivel de dominio A1, según lo establece el REA. La prueba es en formato digital y se basa en dos competencias lingüísticas, comprensión auditiva y lector en inglés o francés, según haya escogido cada estudiante. Los alumnos dispondrán de dos horas para realizarla y tres horas en los casos en que se requiera un tipo de apoyo educativo. La prueba se aplica en formato digital. En el caso de inglés, está conformado por 100 ítems, 50 de lectura y 50 de escucha. En francés, tiene 96 ítems, 48 de cada competencia. Desde la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, se coordinó con las direcciones regionales para contar con centros educativos como apoyo tecnológico, con el fin de que puedan albergar o recibir instituciones que no cuentan con esa posibilidad. Además, se han coordinado los apoyos educativos que los centros educativos han solicitado, de acuerdo con la población educativa de su región que así lo requiera. Una vez de que se realicen los análisis técnicos, cada estudiante recibirá un informe personal en el que se detalla su nivel de dominio en términos de una de las bandas del marco común europeo para las lenguas extranjeras. Al ser una prueba de ubicación por nivel de dominio, no se reporta una nota en términos numéricos.